Música Yeah, yeah, reggae music in the air Como Zang en el aire otra vez Culturalizan, 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 zan Yo no lucho por ser el campeón Culturalizan, culturalizan, culturalizan Emitiendo desde abajo del fondo del underground Culturalizan, 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 zan Yo no lucho por ser el campeón Culturalizan, 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 zan, zan Porque reggae no es competición, no Porque música es una liberación Saca de dentro a ese luchador Que se mantiene firme en su revolución Las recetas para la paz interior Es mi sustento para el corazón Es mi diario, mi terapia y mi creación Todo el conjunto pasa por un mezclador Culturalizan, 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 zan, zan Yo no lucho por ser el campeón Culturalizan, culturalizan, culturalizan Emitiendo desde abajo del fondo del underground Culturalizan, 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 zan, zan Yo no lucho por ser el campeón Culturalizan, 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 zan, zan Porque esto es cultura, culturalizan, zan Un buen sistema pa' tumbar al babilón Arrimata los buffles, disfruta la selección Y déjate llevar por las manos del selector Culturalizan, 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 zan, zan Yo no lucho por ser el campeón Culturalizan, culturalizan, culturalizan Emitiendo desde abajo del fondo del underground Culturalizan, 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 zan, zan Yo no lucho por ser el campeón Culturalizan, 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 zan, zan Yo no lucho por ser el campeón Mi ser el campeón Esto no lo loil